¿Quién nos devora que una pesadilla me parte en dos? Tanto odio encontró en la melodía que ahoga mi voz Todo se olvida al despertar una vez más Solo puedo soñar entre arena y espuma ¿Cómo puedo olvidar a alguien que un día me quiso ayudar? Si no sé perdonar el daño que has hecho a mi alrededor Todo se olvida al despertar una vez más Solo puedo soñar entre arena y espuma Entre arena y espuma Y todo se olvida al despertar una vez más Solo puedo soñar entre arena y espuma Solo puedo soñar entre arena y espuma Solo puedo soñar entre arena y espuma Solo puedo soñar entre arena y espuma